y seguramente con este proyecto que ya va a dar contactos profesionales hace que el desarrollo haya subido unos cuantos escalones en su calidad de vida en su calidad de prestaciones hacia las empresas, hacia los trabajos y por último felicitar a estos cuatro pobres que hoy van a terminar esta etapa darles un gran abrazo por el esfuerzo que seguramente han realizado recordarles que ellos llegaron a ser profesionales por el esfuerzo de toda la comunidad y que tengan la suficiente fuerza y tensión para enfrentar lo que viene que no es fácil, hay que ponerse a trabajar, a desarrollar todos los conocimientos que han tenido y esperemos que la vida, la sociedad y el futuro los acompañen hasta ahora y que entre todos, ellos y nosotros y toda la comunidad sigamos haciendo un desarrollo cada vez más lindo para vivir así que muchas gracias y muchas felicitaciones y mucha suerte a todos los nuevos desarrollos muchas gracias a continuación y desde el ámbito académico nos va a dirigir a las palabras el Magister Rodolfo Bergoglio bueno, buenas tardes, gracias por haberme invitado a participar en el acto segunda vez que vengo a un acto de regulación de grado a Tres Arroyos y la verdad me pone muy contento volver estaba haciendo memoria y me fallaba la teoría ¿cuándo habíamos empezado? 2005 primero de febrero de 2005 un día lunes a la mañana no sé si fue primero o dos empecé yo a dar un ases acá el curso de ingreso de la carrera bueno, es muy grato volver y recrear todos esos momentos ustedes no me sufrieron como profesor a mí me sufrieron más como coordinador pero no como profesor ante todo felicitarnos desde la Facultad de Informática siempre es placentero que gente estudie, se dedique y se reciba muchas felicitaciones por el esfuerzo que emplearon y por el logro que consiguieron felicitar a la familia también por el apoyo que le dieron